En el Centro Cívico Edma Romero de Calleja se realizó la tan esperada elección de la niña y señorita independencia 2023, donde hermosas cholomeñas de los distintos distritos engalanaron el lugar con sus hermosos vestidos. Seguimos con las actividades del mes cívico, el mes patriótico, en el cual ya están las niñas en la segunda etapa, las niñas que el día de hoy están representando cada uno de los distritos, distrito escolar número 11, 12, 13, 14, ya que ya fueron electas cada una en su distrito. Tenemos la representación del Centro Básico Las Lomas, Centro Básico Armando Guel, tenemos la representación del Instituto María Montessori, tenemos la representación del Centro Básico José Cecilia del Valle, tenemos los jardines Sonrisa Infantil, tenemos el Jardín Juan Lindo, el Jardín Olimpia Pérez y el Jardín Cemento Bijao. Profesora, cada una de estas niñas, pues los primeros lugares obtendrán sus premios. Así es, a cada niña desde ya son ganadoras, cada una obtendrá un reconocimiento, desde el reconocimiento por parte del COSIS con un diploma, se les entregará también lo que es un arreglo floral. Las ganadoras son las que obtendrán lo que es una banda como ganadora, y esto pues es gracias también al apoyo del alcalde, verdad, que nos sigue apoyando constantemente en cada una de las actividades educativas. También es importante seguir inculcándole en estas pequeñas niñas y en estas señoritas, el fervor y también el patriotismo en este mes tan importante como el de septiembre. Así es, cada una de las niñas viene muy orgullosa de ser hondureña, cada una viene representando una pequeña parte de lo que es Honduras, traen una vestimenta fabulosa, maravillosa, verdad, y aquí la ganadora pues va a representarnos en los desfiles del 13, 14 y 15 de este año. Muchas gracias. Por su parte, la hermosa Steffi Morel, Miss Universo Choloma, compartió los detalles de los aspectos de los cuales las niñas y señoritas serían evaluados. Soy muy honrada de estar aquí para poder clasificar a una de las mejores chicas independientes. Cuéntenos como jurado calificador en qué aspecto van a ser evaluadas estas niñas cholomeñas, que por cierto son muy hermosas. En la elocuencia, en su vestimenta y así mismo en su desempeño en el escenario. También esperando que cada una de ellas muestre su talento y su belleza interna. Así es, que cada una muestre su propia esencia y su belleza. También en este mes patrio, demostrarles a estas niñas que lo importante es demostrar la independencia y el fervor que se nos debe de salir a cada uno de nosotros como hondureños. Así es, tenemos que demostrar que nosotros estamos muy honrados de ser hondureños y así mismo demostrar nuestro compatriotismo que tenemos hacia Honduras y hacia nuestro Choloma también. Michelle López, ganadora del primer lugar, agradeció profundamente el apoyo que ha recibido por parte de los docentes y compañeros durante la elección. Me siento muy contenta y muy honrada de poder tener este título. He luchado mucho y yo les comento a todos los hondureños que puedan participar y que muestren su amor hacia Honduras. Ha recibido un gran apoyo por parte de la barra y también por parte de todo el personal docente del Instituto Montessori. Sí, estoy muy agradecida con ellos porque estuvieron ahí pendientes y estuvieron dándolo todo en esa barra. Ahora a representar con mucho orgullo su belleza y su talento en los desfiles patrio. Exactamente, ahí estaremos, sobre todo representando siempre a Honduras.